No abandones la luz que te guía, tu mejor aventura, la instrucción de tu vida. No abandones tus mejores deseos, que el destino te lleve más allá de los sueños, más allá de los sueños. No te apartes del eje que hay solo un camino, y frente al dolor de un mundo aturdido se hace difícil saber hacia dónde ir. Pero algo sucede al medio de tu centro, déjate llevar tus sentimientos, poniendo el alma y el corazón, haciendo juntos un mundo mejor. No abandones la luz que te guía, tu mejor aventura, la instrucción de tu vida. No abandones tus mejores deseos, que el destino te lleve más allá de los sueños, más allá de los sueños. Final de lujo en este programa. En el último del mes de junio estamos terminando este semestre. Qué buena manera de terminar este semestre con la visita de Isatí Real, de Cristian Puga, de Augusto Brugognoni.